¿Qué es la justicia que debe llevarse y que debe tenerse? La República Dominicana tiene un déficit en materia de derechos humanos y uno de los aspectos en los cuales el déficit es más evidente es en la justicia que debe llevarse y que debe tenerse, resarciendo sobre todo a los afectados durante los regímenes militares o la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo Molina o los 12 años de gobierno del doctor Joaquín Balaguer en donde se cometieron crímenes de Estado y sobre los cuales todavía no hay respuesta ni de los políticos ni de las instituciones públicas. Una de las instituciones que ha trabajado este tema y que ha demostrado mayor afianzamiento y decisión es el Museo de la Resistencia que ha validado la posibilidad de la creación de una Comisión de la Verdad que incluya los crímenes de Estado en general, no sólo los de la dictadura de Trujillo. Hay posiciones diferentes sobre esto. Hay quienes plantean, como Roberto Álvarez, que solamente se trabaje, por lo menos en este momento, sobre los crímenes de la dictadura de Trujillo. Otros proponen otras ideas que pudieran abarcar, por ejemplo, crímenes cometidos desde 1961, después de la dictadura, hasta la actualidad. Hay crímenes que se han cometido, sobre todo hubo un golpe de Estado, hubo una guerra civil, hubo una intervención militar después de la dictadura de Trujillo y se cometieron en medio de ellos muchísimos crímenes que no hay respuesta y por ello hemos invitado a Luisa de Peña, la directora del Museo de la Resistencia, para que nos hable sobre la posibilidad de crear esta Comisión de la Verdad. ¿Con cuál versión ustedes estarían de acuerdo como Comisión de la Verdad? Sí, nosotros inclusive preparamos un proyecto y se lo enviamos al Presidente de la República. también nos hemos acercado a varios diputados y todo. Fíjate, las Comisiones de la Verdad siempre tienen un periodo establecido específico y ese periodo preferiblemente debe enmarcarse dentro de lo que es el tipo de dictadura que se vive. Nosotros creemos que deben haber una primera Comisión de la Verdad sobre la segunda dictadura del siglo XX que es la dictadura de Trujillo. Anterior a esa tuvimos la dictadura militar norteamericana de 12 años, esos 31 años. Luego debe haber una Comisión de la Verdad sobre la segunda dictadura que es el periodo del triunvirato que abarque desde el golpe de Estado que de por sí es un crimen aunque no cae dentro del terrorismo de Estado porque no es el Estado que se da un golpe sino que viene un golpe desde fuera que abarque ese periodo y una tercera Comisión de la Verdad que abarque la dictadura de Balaguer que son esos 12 años. Es decir, son tres comisiones las que ustedes estarían proponiendo. Sí, inicialmente la Comisión de la Verdad para el periodo de Trujillo una vez terminada esa entonces porque no deben asumirse las tres juntas sino por periodos pero son periodos históricos que tienen características diferentes por lo tanto no deben estar juntas no deberían estar juntas. Bien podría estar todos juntos pero no es práctico no es práctico tenerlos todos juntos porque tienen diferentes características. Claro, todos son regímenes dictatoriales que naturalmente aplican lo que es el terrorismo de Estado que es lo que investiga la Comisión de la Verdad porque las violaciones a los derechos humanos las cometen los gobiernos no las personas. Las personas, si te violan tus derechos tú vas a la justicia. Sí. Son violaciones. Entonces, los gobiernos son los que violan los derechos humanos. En el caso de nosotros, pues bueno el Estado, diferentes gobiernos tres gobiernos diferentes que violan los derechos. En cuanto al periodo de la guerra ya eso es diferente ya eso no es terrorismo de Estado sino que es guerra y bien debería haber una Comisión de la Verdad sobre la guerra más que Comisión de la Verdad una Comisión de Reconciliación donde se haga el trabajo de investigación de llegar a la verdad de identificación de las víctimas más que nada porque las Comisiones de la Verdad pues deben abarcar no solamente la identificación de las víctimas de terrorismo de Estado sino también el sistema aplicado de terrorismo de Estado y esa es la parte más importante. Y la parte de realización de justicia es decir ¿cuáles son las decisiones que deben tomarse para reivindicar a las víctimas o a sus familiares? La Comisión de la Verdad hace recomendaciones pero no toma en la parte judicial la parte judicial ya la toman los familiares que exigen restitución o justicia porque los familiares dentro de lo que es el marco legal son los que pueden demandar la Comisión de la Verdad no busca justicia busca verdad Luisa ustedes en el Museo de la Resistencia han debatido este tema ¿qué han debatido ustedes sobre el tema de la prescripción en el caso de la dictadura de Trujillo? No, los crímenes de lesa humanidad no prescriben los crímenes de lesa humanidad no prescriben el terrorismo de Estado no prescribe en este caso los crímenes cometidos durante la dictadura por los diferentes mecanismos ya sean los miembros del CIN como cualquier otro porque todo es terrorismo de Estado todo es terrorismo de Estado sí, porque es la política desde el Estado desde el gobierno es una política que se practica desde el gobierno y el terrorismo de Estado se divide se reconocen cuatro tipos de terrorismo de Estado el crimen de agresión crimen de guerra crimen de lesa humanidad y genocidio pero todo se marca porque es desde el Estado y esto por ejemplo abarcaría casos que fueron debatidos que fueron explicados justificados como el asesinato de las hermanas Mirabal sí, sí, claro por ejemplo eso es un crimen de lesa humanidad ese es un crimen de lesa humanidad lo abarcaría también sí, sí y levantamientos guerrilleros por ejemplo Manolo Tavares Justo Manaclas bueno, ese vendría dentro del segundo periodo pero claro el crimen de Manolo es un crimen de guerra hubo una declaración previa de guerra de un grupo político organizado posterior a un golpe de Estado que es un conflicto armado interno se califica como conflicto armado interno hubo una declaración hay objetivos políticos definidos claros porque los crímenes de guerra tienen sus requisitos para calificar como crimen de guerra hubo una rendición que es lo que se llama un acuerdo de paz y el acuerdo de paz fue violado con el fusilamiento una rendición en definitiva lo mismo ocurriría con el caso de Camaño por ejemplo si también es un crimen de guerra también es un crimen de guerra ya y a que conclusiones han llegado ustedes en los debates que han hecho que han realizado sobre la factibilidad de la creación de la comisión de la verdad sería por la versión de una instancia extraestatal o buscarían que fuera el Estado tenemos nosotros deseamos que sea el Estado tenemos esas dos opciones o desde el Estado o una comisión no estatal la ventaja de que sea por el Estado es que la comisión estatal entonces tiene acceso a los archivos que a los que nunca se ha tenido acceso ¿no? los archivos de las fuerzas represivas que quieren decir que no existen pero si existen entonces ya es una es una investigación mucho más abierta y naturalmente el Estado tiene los recursos tanto en personal como recursos económicos para abarcar todo el territorio nacional una segunda comisión que normalmente son comisiones civiles donde se involucra a la Iglesia Católica directamente que es el otro organismo en nuestros países de Latinoamérica que tienen acceso a todo el mapa nacional porque en el más recóndito rincón del país hay una parroquia hay un registro de quien nació y quien no fue enterrado entonces naturalmente la Iglesia en la persona de Jesús María de Jesús Moya Monseñor Jesús María de Jesús Moya ha estado colaborando con nosotros en la elaboración de la propuesta de Comisión de la Verdad que le enviamos al presidente que también estamos presentando a las diferentes legisladores porque ya sea por decreto presidencial que es lo más expedito o por ley se puede conseguir una comisión vamos a hacer una pausa y en nuestro segundo segmento en nuestra conversación con Laura de Peña hablaremos sobre esas vías que se están encaminando en este momento y como ya vamos a celebrar incluso en los próximos días el día de los derechos humanos puede ser que por esa vía se pueda establecer una comisión de la verdad en un momento con Laura de Peña Luisa de Peña del mundo El presidente de la República Danilo Medina tiene el próximo en los próximos días el lanzamiento de una entidad dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores que se va a encargar de la promoción de los derechos humanos no la teníamos pese a que debimos tenerla durante muchos años entiendo que esta es una oportunidad para que se pueda comenzar a dar los pasos para una comisión de la verdad si nosotros hemos estado presentes en el Plan Nacional de Derechos Humanos la elaboración del Plan Nacional de Derechos Humanos y está contemplado la creación de una comisión de la verdad dentro del plan pero naturalmente tiene eso que hacerse el plan lanzarse y luego que haya la voluntad política para que se cree la comisión de la verdad con las personas que realmente puedan encabezar nosotros hicimos una propuesta de quienes pueden ser miembros de la comisión de la verdad sí porque es importante que no solamente sean personas reconocidas sino que no estén comprometidas con las dictaduras o con la posterior o los posteriores procesos de impunidad porque ese es uno de los grandes problemas de nuestro país que nosotros construimos nuestra democracia sobre la base de la impunidad aquí no pasó nada no miren eso eso no se toca bueno Joaquín Balaguer era el presidente de la república cuando se ajustició al tirano sí claro cuando asesinaron a las miradas y también cuando asesinaron a las mirabal pero él siguió siendo presidente de la república durante esos meses él solo el asesinato de las mirabal no le mereció a él ni siquiera abrir una investigación pero claro Balaguer fue sacado del poder él se voló la verja de la anunciatura y hubo un consejo de estado ese consejo de estado creó una instancia para investigación de crímenes y de esa instancia sale la investigación de las hermanas mirabal y el juicio de las hermanas mirabal esa instancia desaparece viene el primer gobierno democrático viene el golpe de estado viene la tercera dictadura del triunvirato los crímenes que se cometen durante el triunvirato el levantamiento el contragolpe la guerra patria la guerra patria nos deja al último presidente de la dictadura de Trujillo entonces cuando se inicia el proceso de lo que debería haber sido el proceso de justicia transicional en el país se inicia con Antonio Guzmán con dos decretos el de puesta en libertad de los presos políticos y que se le permite a los exiliados políticos regresar y la puesta en retiro de los militares trujillistas sospechosos de violar los derechos humanos pero que pasa esa gente se recicló y regresó una parte regresó con Jorge Blanco y otra parte terminó de regresar con Balaguer y ya bueno ya están en retiro pero sus herederos o sea los formados por ellos herederos con sanguíneos directos o no directos han continuado al frente de las fuerzas represivas que son las fuerzas armadas de la policía nacional o sea no hay otra forma de llamarlas a pesar de que hay dentro de las fuerzas armadas militares profesionales oficiales jóvenes con una visión hay un instituto de derechos humanos hay una formación pero aquí no hubo justicia transicional aquí se construyó la democracia sobre la base de la impunidad pero hubo una comisión que creó Danilo Medina por ejemplo para la conmemoración de los 50 años de la guerra patria y el presidente Danilo Medina igualmente promulgó una ley del congreso nacional declarando a Francisco Alberto Camaño como héroe nacional eso no son elementos que pudieran indicar que hay una disposición para la creación de una comisión de la verdad si se estuviesen buscando los restos de Camaño y se hubiesen interrogado a los que participaron en el fusilamiento de Camaño que está ahí están ahí están vivos y se determinan porque se declaró Camaño Aero Nacional y se dispuso de valor al panteón pero el nicho está vacío entonces va más allá de las formas tiene que ir al fondo nosotros los dominicanos nos quedamos muchos en las formas en lo que es muy bonita la comisión del 50 aniversario hicieron muchos actos etcétera pero ¿cuántos muertos hubo en la guerra de abril? ¿dónde está el listado? de los de los combatientes pero de las víctimas civiles entonces no se trata de conmemoración se trata de justicia social se trata de conciencia social conciencia colectiva y justicia colectiva se trata de que el pueblo dominicano conozca la verdad a la que tiene derecho de que las víctimas de las violaciones a los derechos humanos sean reconocidas como tal que sus familiares tengan el derecho de enterrar a sus muertos esos son derechos que han sido violados por más de 50 años y continúan en violación porque el estado es uno solo los gobiernos cambian pero el estado es uno la continuidad del estado es la misma entonces el gobierno este el que venga porque ya los de atrás no podemos hablar ya eso pasaron este o el que venga que asuma esa responsabilidad ya está dando un paso decisivo a lo que es la restitución del derecho colectivo pero los crímenes que se cometieron durante los 12 años de gobierno de Joaquín Balaguer por ejemplo crímenes como Amin Abel que estaba en su casa claramente crímenes de lesa humanidad crímenes de lesa humanidad estaba en su casa con su esposa fue buscado hubo la presencia de un fiscal pero de todos modos el fiscal se marchó el agente policial le dio un tiro en la nuca y Amin fue ascendido fue ascendido también entonces ese tipo de crímenes que son muchos aproximadamente creo que son cerca de 3 mil los contabilizados asesinados desde 1966 hasta 1978 si efectivamente como se puede manejar eso es verdad que todavía es muy reciente para hacer justicia no la justicia debe ser inmediatamente inmediatamente termina la dictadura debe abocarse a un proceso de justicia el hablar de que es muy reciente es para esperar que mueran en sus camas tranquilos todos los criminales nosotros en la República Dominicana nos hemos dado la tarea de encubrir proteger honras de criminales y no derechos de las víctimas o sea eso es una realidad en nuestro país y uno lo ve bueno nosotros lo vivimos hace un poco más de un año en el Museo de la Resistencia cuando solicitó unos documentos al Archivo General de la Nación nos dijeron que los documentos estaban archivados con otro nombre y después vimos en el periódico que sí que ellos lo tenían pero que no los habían entregado por la honra de personas igual nosotros los conseguimos los documentos eso es el Archivo General de la Nación sí, sí con el caso de Hacienda María nosotros igual conseguimos los documentos y los publicamos el libro fue publicado porque siempre o sea la verdad no puede mantenerse oculta por siempre Hacienda María es RANFIS y es RANFIS y lo que le acompañaron en los crímenes que se cometieron con Balaguer de Presidente con Balaguer de Presidente sobre los héroes nacionales que participaron en el ajusticiamiento en el ajusticiamiento de Trujillo entonces hay una política hay una percepción general de que es mejor dejar las cosas así o sea no es que cuando yo te cuento esto es para que tengas idea de la percepción general de que es mejor no tocar eso y eso es una eso es una un pensamiento muy conservador es el pensamiento conservador que por ejemplo en España uno oye que repiten para que abrir heridas son los crímenes del franquismo ajá no es abrir heridas las heridas nunca fueron cerradas cuando no hay justicia no hay heridas cerradas vamos a hacer nuestra segunda pausa y volvemos en un momento en este diálogo con Luisa de Peña sobre la el restablecimiento de la justicia en casos en los cuales todavía las heridas no se cierran Luisa hay alguien del museo de la resistencia o todos ustedes han hecho contacto con los familiares de las víctimas que estén dando seguimiento y que deseen de verdad ustedes han constatado que la gente quiere justicia claro debes recordar que el museo es propiedad de la federación de fundaciones patrióticas que son seis fundaciones conformadas por sobrevivientes y familiares de las víctimas entonces nosotros hemos asumido la voz de las víctimas la voz de aquellos que fueron arrancados de su voz o sea todos somos familiares de personas que fueron asesinadas durante la dictadura entonces naturalmente que estamos permanentemente en contacto con una gran mayoría de ellos porque todos tenemos un punto en común la mayoría de nosotros no han podido enterrar a sus muertos yo por suerte si pudo enterrar a mi papá pero la mayoría no tienen a sus familiares desaparecidos la gente va nos lleva lo que tiene nunca se me va a olvidar una señora que fue con la única foto que le quedaba de su papá porque su casa la desbarataron y me dice esta es la única foto que me queda de mi papá yo tenía 13 años cuando mi papá se lo llevaron y todavía lo estoy esperando en la dictadura de Trujillo entonces esa señora tiene derecho a saber qué pasó cómo pasó por qué pasó lo sabemos y si aparece el cuerpo enterrarlo si no aparece por lo menos tener una respuesta por parte del gobierno dominicano del estado dominicano que secuestró a su papá ¿qué se siente cuando es el estado y tú lo sabes y lo contactas que el estado asesinó a tu padre? bueno eso no hay palabras para describir el sentimiento porque lo único que uno puede es reaccionar a eso y es unirse a todo un movimiento y a todo un trabajo dentro y fuera del estado para que la verdad y la justicia prevalezca porque el estado es un conjunto el estado no es una persona entonces dentro del estado también hay gente afectada ahí tenemos por ejemplo al ministro de interior y policía su tío fue asesinado con el grupo de constancia de maestro hondo en el 59 así Monchi Fadul su tío el doctor Álvarez Fadul es el que aparece en la silla eléctrica muy golpeado hay tres fotografías fuertes de la silla eléctrica una de esas es el tío de Monchi Fadul o sea que hay mucha gente la gente cree que somos tres gatos como decimos los dominicanos no hay mucha gente que ha sido afectada una dictadura como la dictadura de Trujillo y otra dictadura como la dictadura de Balaguer donde hay un estimado de unas 100 mil víctimas de terrorismo de estado en las dos si cuando hablamos de 100 mil víctimas de terrorismo de estado no estamos hablando de muertos y desaparecidos terrorismo de estado abarca tortura física tortura psicológica expropiaciones o sea violaciones sexuales por ejemplo que eran muy comunes con Trujillo entonces cuando tú hablas de 100 mil víctimas tienes que multiplicar eso y te llega a un millón de afectados en el caso de las violaciones sexuales es muy difícil porque las mujeres no lo dicen ciertamente hay un caso de República Dominicana que si se pudo contar y se contó creo que el ingeniero Leandro Guzmán también lo cuenta en sus memorias en la dictadura de Trujillo pero bien háblame brevemente de tu padre tú mencionaste tu padre que tú pudiste enterrar a tu padre bueno mi mamá lo enterró tu mamá si usted es de su familia estamos hablando de su familia si quien era tu padre bueno mejor conocido como Luis Parris Luis de Peña él era del 14 de junio y cayó en el 67 en Nagua durante la dictadura de Balaguer cayó en un enfrentamiento si si no claro si él era de un cuadro del 14 de junio del 14 de junio era un cuadro era un momento de la posguera donde había un enfrentamiento había una o sea la guerra había continuado internamente el conflicto armado interno había continuado a pesar de que había habido un desarme importante la izquierda revolucionaria y la izquierda democrática habían continuado enfrentando el gobierno ilegal e ilegítimo que fue impuesto por las 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 botas invasoras entonces era un conflicto armado interno que has respondido tú al argumento de que esto es una continuación de la guerra tratar de rescatar esa memoria histórica y revelar a los autores de estos crímenes bueno a mí me parece que la búsqueda de la verdad no es rencor es un derecho la verdad que la búsqueda de justicia no es una venganza es un derecho si a ti te chocan tu carro tú vas a la justicia a buscar justicia en forma individual se hace también en forma colectiva a mí me parece que ese es un argumento para justificar y continuar en la oscuridad en la sombra encubriendo su participación ya sea directa o indirecta en los crímenes a mí me parece que el que violó la vida tiene que pagar por ello no importa las circunstancias entonces los derechos son derechos y los derechos se exigen yo no entiendo que a mí me tengan que regatear ningún derecho yo tengo derecho a la verdad y tengo derecho a la justicia Danilo Medina no tiene ningún tipo de vinculación o relación ni familiar ni histórica bueno dicen que hay una consanguinidad que él tendría con Francisco Alberto Camaño leí un documento del centro de genealogía de República Dominicana que hay un vínculo genealógico que vincularía a Danilo Medina con Francisco Alberto Camaño no tengo idea pero a ver la conciencia ¿hay algún impedimento que tú entiendes político o de carácter histórico familiar que impediría por ejemplo que el presidente Danilo Medina establezca una comisión de la verdad? no, no yo creo que no y nosotros tenemos plena confianza en que eventualmente el presidente responderá un clamor que tiene más de 50 años de familiares de víctimas que somos personas normales comunes y corrientes que el estado nos ha fallado y yo entiendo que eventualmente y me parece que el que haya sido incluido en el plan nacional de derechos humanos la comisión de la verdad es un signo de eso claro hay presión al contrario eso 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 se sabe y continuará habiendo presión al contrario habrá que ver qué pesa más pero la verdad no se mantiene oculta por siempre existe lo que se llama el martirologio o la voluntad para entregar su vida en aras de la patria digamos que también existe una voluntad y una decisión de llevar sus ideales hasta las últimas consecuencias de algún modo es lo que plantea Manolo Tavares justo en un pensamiento que se exhibe en el museo de la resistencia y que dice seremos libres absolutamente libres sobre una tierra libre y soberana por eso mantendremos firmemente nuestra lucha y por ello estamos y estaremos prestos a entregar nuestras vidas si fuera necesario no queda otra alternativa libertad o muerte voluntad de entregarse y de buscar la libertad de la patria la resistencia es esperanza la resistencia es esperanza es esperanza es esperanza en este caso habría que decir que la comisión de la verdad para resolver estos crímenes de estado es también una manera de hacer resistencia exacto y es esperanza a una sociedad muchas gracias a Luisa de Peña y muchas gracias por supuesto a ustedes por la compañía en esta conversación sobre la necesidad de formar una comisión de la verdad o varias comisiones de la verdad que hagan justicia con estos crímenes de estado en la república dominicana muchas gracias a Luisa de Peña